Te juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos no exista algo que no me guste El sábado que te besé, ni hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos Tu perfume, ya de no me queda otra opción No pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista Pero limpio el cielo aunque estén los morís Vos sos esa linda razón, porque siempre quiero volver Para agradecerte porque porque ayer me dolía, me dejó de doler Me dejó de doler ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! Para agradecerte porque 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 ayer me dolía, me dejó de doler Me dejó de doler ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! ¡Arriba, Marquita! Todos los hielos de anoche Parece que me cayeron mal En cuanto calamidades Y un holocausto neuronal La mentira crónica de los domingos No tomo nunca más Y aunque no pueda contarme hasta cinco Me voy a levantar Como se va por el rojo Están mis ojos Digo por el color Parejo buscando a ti ojos Para ver más de cerca el dolor Pero tengo que tener más calma Y resignarte a esta quimera Hay algo más vacío que mi alma Y en mi heladera Por eso salgo a buscar Una botella de agua mirada Y en el fiojo me cruzo con ella Una casualidad Cosa seria Me di cuenta Medio tarde la receta Para olvidarme de vos Mucho dolor y paciencia Y no hay psicólogo Que vaya a hacerme cambiar de idea Porque el tiempo que pase con vos No se puede pedir con el reloj Cosa seria Me di cuenta Medio tarde la receta Para olvidarme de vos Mucho dolor y paciencia Para olvidarme de vos Mucho dolor y paciencia Dolor y paciencia Mucho dolor y paciencia No hay psicólogos No hay psicólogos No hay psicólogos Me dieron que digan Una garrote fuerte Mi cintura Vamos a ver En medio de los podazos Los empujones Los patadones Mardero ya Y después del quinto tema Empezó el beso ¿Qué? Caguate que viene Caguate que va Bailaron toda la noche La pared en coche Besito bien Eso no es amor Derroche de calentura Que sin censura Pues supieron expresar Y ante tamaño deseo Viendo que la gente Miraba feo Y quedaba mal Le dijo Mira gringuita El que nos salta es un aburrido, dice... Con los gaños de danza y boom, papá. Y en los victorios también. A ver, no me dejen solo. Arriba la pata, dice... Aquellas ferocesiones de testosterona en que las hormonas formaron parte del beso. Arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Che, mirá que lindo toda la gente que viene. Levante la mano, ¿quién vino a ver a los Caligari? A ver. Hey, vamos a sacar una foto con todos los amigos que tenemos acá del Vive Latino. Todo el mundo, la mano arriba. Arriba, arriba, que no levanta la mano, no se ve en el Facebook después. Arriba el asiento. Palma, 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 palma. Hey, 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 hey. Hey, hey. ¡Arriba México! Se ríen y saluden para la cámara. ¡Viva México, cabrones! La mano arriba. Las manos arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Tocando el cielo, carajo. Me has dejado solo en el escenario. No me queda más que cantar ¿Quién es? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es? ¿Saben una cosa? ¡Los amo un chico a todos! Para que hacen cicero, han aplaudido mucho Lo voy a hacer bailar para todos ustedes Cintura, cintura, cintura Para que hacen cicero, para abajo, para abajo, para abajo Y paquete, 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 paquete Bien así, mira, para toda la gente que ha venido Mira que antes de temprano, acá adelante, ya sé Llegaron a la casa un cháyer fue derecho a darse una lucha Para no empezar, ni letra ni perezosa Fue en la deina, bocuda y si no se llevó a cortar El pico, una pelipito, sañón del baño Ya de no dejo para empezar Y en el momento de con su mamá Pero ¿qué es lo que pasó México? Nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es perfecto Y todo lo que sube baja Y todo lo que baja Sube, 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 sube Nadie es perfecto Nadie es perfecto Y acá la de fin pa' las verdad es que llegan no la gravedad La trompeta más chiquita de Córdoba, eh Nadie es perfecto 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 Y me mandas arriba Nadie es perfecto Nadie es perfecto Nadie es perfecto Ponga de acá, y que no hay que otro Ya me parece de aguantar toda tu paz Y sé que siempre me perdía Fue una capa y en paz Me gustaban las buenas noches conmigo Y mucho menos me gustaban mis amigos Y sé que siempre fui a tus fiendas familiares Y me aguanté a publicar Diciéndome que ya no hay nación para mi nadie Y ahora no está, no está, no está Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Somos el agua y el aceite Y ahora no está, no está, no está, no está Ya me cansé de tus reproches Pero tenía que ser así Vos sos el día y yo soy la noche Te contestaba que tuvieron la paso También se hizo el golpe, me tomaba todo el paso Y sé que siempre me iba a buscar al trabajo Y será frío, caroño, pedaleaba y te pongo carajo Y yo soy yo un sabio a todos y uno está, no está, no está, no está, no está, no está, no está Y ahora no estás, no estás, no estás Me duele mucho no tenerte Pero tenía que ser así Solo se lava y el aceite No estás, no estás, no estás, no estás Ya me cansé de tu desproche Esto tenía que ser así Vos sos el día y yo soy La noche Y esto no para de soltando todo y me la tiro Cada vez que te besiento Cada vez que cerca estás Me recorre por el cuerpo Una electricidad Ni te digo si te veo Hasta me pongo a temblar Y lo mejor de todo Es que a vos Te pasa igual Y es que no estamos en este plano Y ya no importa lo material La conexión de nuestras almas Esas almas Y en él Entre vos y yo Hay algo más que piel Más que piel Quiero fundirme despacio En esos labios de miel Los tres famores cordobeses ¿Cuáles son? Las mujeres El cuartelazo Y los alfagores Mi amorcito Córdoba tiene las mujeres más hermosas Que ningún hombre en el mundo No haya podido imaginar Tiene montañas, valles, ríos y paisajes Que merecen declararse Patrimonio Nacional Pero además tiene una voz Así, mira Cómo bailamos cuartetazo en Córdoba A ver, dice así Es el cuarteto Y no me puedo quedar quieto Y cuando suena un cuartetazo Soy el hombre más feliz Los extranjeros que visitan Argentina Cuando conocieron Córdoba No quisieron irse más Hay alfagores, Juan Y además de todo lo que dijo antes La provincia tiene algo Que no hay en otro lugar Los alfagores como veces son tan ricos Que pueden provocar adicción Por eso quiero ser adicto A las mujeres al cuarteto Y también al alfagor Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Y si me ofrecen alfagores Digo sí, sí Cuando suena un cuartetazo Pero si llegan a las mujeres Digo muchas, muchas veces Sí, 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 sí Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Mujeres cuartetas son elfagores Porque de Córdoba son mis tres amores Mujeres cuartetas son elfagores Arriba los brazos Todo el mundo ahí dice ¡Qué energía que hay esta tarde! ¡Cuánto color! ¡Cuánta vida! ¡Gracias México! ¡Santanudia! ¡Y el circo Carigaris! ¡Cuál de pared! 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 Vaya mucha gente, el lugar donde yo tengo que esperar Una buena circunstancia, no tengo a la distancia Nunca supe bien que fue el que salió mal Y aunque ahora me ves la espalda, siempre guardo la esperanza Y no es algo que yo pueda controlar Y si te tengo que esperar, respiras más, te espero Y si el destino existe, te espero piense y nos dejamos de probar Salen soleros, se esconden, espero que no te asompen Amor todo lo que no se ve, una letra de tu nombre Es que mi amor ha llegado a un nivel insospechado Y no es algo que yo pueda controlar No sé si agradecer al destino por haberte conocido O si culparlo por no poderte temer Y si te tengo que esperar, que respiras más, te espero Y si el destino existe, te espero quince y nos dejamos de probar Si te tengo que esperar, diez vidas más, te espero Y si el destino existe, te espero quince y nos dejamos de probar Florentinos y Ferminas Florentinos y Ferminas Florentinos y Ferminas Esta canción se la queremos dedicar especialmente a todos ustedes Es una canción del tercer disco Y fue una de las primeras que ustedes nos pidieron hace 7 años cuando vinimos por primera vez Con Jorge Serrano la grabamos, muchas gracias Y el paso del gordo, en una 1, 2, 3 Yo sé que no hago todo bien, que me extrañas y no me ves Perdón, me cuesta ser perfecto Que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Muchas gracias amigos Los está abriendo el mundo Pocotacola.tv La fiesta de México DF En tu cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Y es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desmadre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Perdón, pero tú Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Por ti Los caños que yo hice Dice Quédeme así, yo a vos te quiero A ver la palma, todo el mundo arriba Dice Te juro intento, pero sale todo mal Eso ¡Qué ganas de no irme nunca más! No saben lo que se ve de acá arriba La energía que se ve Vamos a invitar A los amigos de Dancing Food A hacer la siguiente canción Amigos y compatriotas En el Vive Latino 2014 Fuerte el aplauso Para Hugo Lobo Para Leandro presente Les decía que tengo muchas ganas de llevármelos a Córdoba, ¿no? A todos ustedes Pasa que somos muchos Vamos a necesitar Muchos camiones Muchas Camionetas Quizás alguna estanciera por ahí Modelo 57 Industria Argentina Saltando México Saltando México Voy a salir de viaje Para olvidarme del dolor Que me causa quererte Siento que no soy el café con los anduchitos Siento que no te vuelve la suerte A veces hay que cuidar el amor Y hacerse cargo del bajón Con alegría para vivir sin hacer todo el baño No es segundo el mundo Que no tengo para el cabellón Un pavullín con la guitarra Yeah, yeah Arriba Cuando salga el sol Voy a estar llegando a Córdoba A mi estar sierazzo por la ruta Mirando alrededor Oliendo el campo No tengo estereo Pero voy cantando Una botellita con agua de mar No sé a lo de lágrimas Le prestemos atención a un gran músico argentino ¡Adelante Hugo! ¡Adelante Hugo! Gracias por ver el video 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 La gira que vamos a realizar por el año, porque empezamos a grabar nuevo disco para volver en el 2015 con disco nuevo. Ok, ya hasta el próximo año, así que... Aparte ahora continuamos la gira por Latinoamérica, de acá volvemos a Argentina. Vamos a Colombia, Costa Rica y Chile. Ok, eso es para el cierre ya total. Antes del Mundial. Después vamos a Brasil a alentar a Messi. Ok, pero van de fans, van a ver su amor. Sí, vamos con las familias ahí. Ok, ¿cómo sienten a la selección argentina para este Mundial 2014? ¿Cuál es su expectativa? Sean honestos, sean honestos. La verdad es que siempre las expectativas son un poco falsas, porque la historia lo dice, qué sé yo, Argentina en el 86 la clasificó con mucha suerte y fue campeón. Exacto. En el 2002 clasificamos primero cinco fechas antes de que termine la eliminatoria, y no volvimos a primera ronda. Es un albur el fútbol siempre, ¿no? Sí, depende mucho de la conexión que haya con los jugadores, ese mes previo de concentración y eso. Pero yo creo que, bueno, obviamente los jugadores que están en el plantel hoy están en un momento profesional realmente increíble, así que tenemos mucha fe en ese sentido. Y creo que tienen una ventaja ustedes por la cercanía de Argentina con Brasil. Yo quiero suponer que van a viajar muchos compatriotas de ustedes a los Juegos de la Albiceleste, ¿no? Sí, sigue siendo locales eso. A Brasil le cuesta mucho México. México lo tiene de hijo a Brasil. Sí, así que si ustedes lo sacan a Brasil, entramos derechito nosotros para la final. Venga, crucemos los dedos. Sí, crucemos hasta los dedos de los pies. Sí, crucemos México en la final. Por favor, todo. Oigan, señores, algo más que le quieran decir a toda la banda que lo está viendo aquí a través de Telehit, los Caligares, ¿qué le quieren decir al público mexicano? Mira, simplemente agradecerle al público mexicano que desde el primer acorde que vinimos aquí a México, la primera vez que tocamos, ya nos quisieron como nosotros a ellos. Dicen, los decadentes nos dijeron que México te trata como vos lo tratás. Y la verdad que lo debemos haber tratado muy bien, porque cada vez que venimos nos tratan mejor y la pasamos mejor. Buenísimo. Amo la magia de que siempre hay globos, siempre hay mucho colorido en todas sus tocadas. La gente cada vez lo va, lo va, lo va, lo va, creciendo y creciendo y creciendo. Y seguramente el próximo año regresarán con un nuevo disco muy interesante, hacer otro gran tour. Y si no los veo en el Vive Latino del próximo año, seguramente en un par de años estarán de vuelta aquí para seguir festejando ahora los 17. O te venís a Argentina, te venís a comer un asado o algo. Eso estaría increíble, un asadito, ir a ver qué es lo que sucede allá por Argentina, en la escena del rock y por supuesto ver a Los Caligaris de locales. Señores, muchísimas gracias. Redes sociales para la banda de Telehit, ¿por dónde lo siguen? Loscaligaris.com en nuestro sitio oficial. También estamos en todas las redes, estamos en Twitter, arroba Los Caligaris y en Facebook, Los Caligaris Oficial. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier información, ahí estaremos para atenderlos. Seguramente. Perfecto, no se hable más, este es el día 3 de actividades, Los Caligaris rompiéndolo una vez más en nuestro país. Y nosotros seguimos con más dentro de este especial aquí en Telehit, Vive Latino, 15 años. Gracias a Los Caligaris. Gracias. Vamos Telehit.